espero estén bien hoy les traigo un vídeo súper rápido porque al parecer con la nueva actualización también actualizaron lo del sistema de exoncreditores y ahora ya no necesitan una pc lo pueden hacer desde su consola al menos yo lo estoy haciendo desde mi xbox supongo que para playstation se maneja de la misma manera entonces aquí en su pantalla de inicio le dan empezar como normalmente lo hacen que pueden que los mande a lobby y como pueden ver después de los anuncios del día aquí hay un nuevo icono que es el icono precisamente en exoncreditores pero pueden picar aquí y pueden ver a quién están apoyando yo por ejemplo estoy apoyando aquí a no mercy pueden apoyar a una persona por cuenta o sea ustedes no más pueden apoyar a una persona y si intentan apoyar a alguien más les va a decir que va a cancelar su descripción con el otro creador y nos va a poner con la nueva que ustedes decidan le pueden picar aquí en esta más información del creador yo por ejemplo que tengo apoyando a no mercy por 60 días está su código puedo ver meterme su plataforma si yo le pico aquí me va a mandar a su canal de youtube como pueden ver abre edge y me manda aquí a su a su canal de youtube yo puedo verificar sus vídeos y toda esa onda y ya se regresan al juego de gestionar apoyo como creador le pican aquí y nos va a mandar a su a la página de nexoncreditores y aquí ustedes pueden solicitar dejar de seguir a su creador favorito y en caso de que no estuviera aquí nadie el nombre ustedes aquí pueden buscar el código de alguien más que quieran apoyar digamos aquí aparece una barra de búsqueda donde ustedes pueden poner a quiero solo quiero darme apoyo a tal pero aquí normalmente les aparece una barra de búsqueda y ustedes ponen el nombre de su creador que quieran apoyar entonces nos salimos de aquí y regresamos al juego hay otra forma le damos a cerrar y en el juego y ustedes si se van al área de social social aquí por ejemplo yo puedo ver que ya soy un creador de nexon ya parece esa sea lo del nombre y pueden ver el detalle de creador esto ustedes lo pueden ver si no me tienen agregado buscan mi nombre lance despacio advan hashtag ser 949 aquí en la barra de búsqueda y les va a aparecer este menú este menú y aquí ustedes pueden darme dos detalles de de mí como creador de nexon aquí pueden ver el código creador y pueden venir plataforma ustedes aquí al picarle los va a mandar a mi piche a mi página de switch que es donde tengo los seguidores que me permitieron ser un creador de nexon salen aquí nos salimos vamos al juego le damos cerrar y también aquí usted puede gestionar sus inscripciones a algún creador de igual manera como vimos al principio en el lobby aquí ustedes pueden gestionar su inscripción a algún creador para que ya no se les complique tanto y no tengan que utilizar una pc como antes estaba aún yo creo que lo podrían hacer más este más orgánico y en lugar de meterse a una página podría ser desde la tienda del juego pero por el momento esto es este mejor a lo que teníamos antes es solo un vídeo informativo banda pero que estén bien nos haya gustado el vídeo si ustedes gustan apoyarme a estar a la guía para que lo puedan hacer si no apoyen a quien ustedes consideren un gusto sale manita que estemos bien nos vamos viendo bye